Vamos, la penúltima clase. Así es, llevamos llegando al final de nuestro recorrido. Felicitaciones a todos los que están en vivo y a quienes se suman a la grabación de esta clase. Bienvenidos a todos hoy y el día sábado estaremos comentando y aprendiendo un poco más sobre PowerPoint. Esta tercera, tercer programa que está dentro pues del programa de Office de Microsoft y que venimos pues aprendiendo desde hace ya tres semanas. Bien, vamos llegando al final de nuestro curso, momento en dar el examen. Cómo les ha ido con ese examen, cómo les está yendo con ese examen para poder pues certificarnos. Es importantísimo dar ese examen, bien, que también es gratuito. Así que espero pues que estén bien y con todas las ganas de arrancar el día de hoy. Entonces, jueves 11 de abril vamos a empezar nuestro aprendizaje con PowerPoint. Bien, dedito arriba para indicarme que están ahí y que no son unos robots generados por inteligencia artificial. Bien, buenísimo, buenísimo, bien. Bueno, entonces, veamos. Tema 7, penúltimo tema de nuestro curso, bien. Bien, entonces, vamos a hablar sobre las presentaciones de alto impacto, sobre esas láminas que nos ayudan a hacer una presentación, son una ayuda visual y que comúnmente llamamos diapositivas, ¿no? O presentación. Y que estamos acostumbrados ya hace mucho tiempo a hacerlas en PowerPoint y es en PowerPoint que las vamos a hacer, por supuesto. Pero la propuesta de esta clase es diseñar, construir una presentación diferente a las que venimos acostumbrados o a las plantillas que nos presenta PowerPoint. Bien, en el transcurso de esta sesión de clase vamos a observar que podemos hacer una presentación de alto impacto utilizando los elementos, las formas, todo lo que ya nos presenta como herramientas PowerPoint. Vamos a utilizarlo de base para construir nuevos elementos y para construir nuevas opciones dentro de la pantalla para presentar una, pues, una explicación, un informe, bien. Hoy por hoy, nuestra audiencia, las personas a las cuales nos dirigimos, están expuestas a muchas distracciones, ¿no? Yo mismo ahora, en todas las clases que hemos tenido, he tenido que lidiar, he tenido que competir con las notificaciones de sus teléfonos celulares, con el internet, bien. Cada vez que ustedes han estado en clase, pues, he tenido que hacer manadillas para que me sigan porque el teléfono suena y suena a cada momento. Y esos son distractores que todos tenemos cuando estamos escuchando una presentación. Entonces, hoy por hoy necesitamos realizar una presentación de alto impacto y PowerPoint nos ofrece las herramientas para lograr ello, bien. Con PowerPoint vamos a poder crear diseños únicos y vamos a poder constatar a lo largo de esta clase que la herramienta existe. PowerPoint está ahí, todos manejamos PowerPoint más o menos bien, pues, estamos en un nivel intermedio. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que para tener presentaciones de alto impacto lo que hace falta es tener buena imaginación, bien. La herramienta existe, está allí, la sabemos manejar, pero lo que necesitamos es la imaginación, bien. Y eso es lo que intentamos el día de hoy explotar, ¿no? Para llevar a tener, para lograr tener una presentación diferente a las que ya nos presenta PowerPoint en sus plantillas. Construyamos, dice, una presentación única usando formas y elementos básicos que PowerPoint ya nos ofrece, bien. La propuesta es tener una presentación como esta, les voy a mostrar ya terminada, fíjense. Arranca de esa manera, ahí está el título, bien. En la parte derecha está el título, el título, digamos que sea ese. Y una pequeña frase que resume el contenido de la explicación, bien. Y claramente se ve que voy a explicar o voy a compartir tres puntos esenciales de este tema principal, ¿no? Esos tres puntos están bien identificados con colores, bien. Ya desde el punto de vista técnico podemos observar que hemos utilizado círculos, ¿no? Por ejemplo, para estos botones en la parte inferior, círculos de diferentes colores con un número que indica en cada uno, pues, el subtema, la temática que voy a tratar con respecto a este tema general, ¿no? Si se dan cuenta, cuando pasa un ratón por encima, se forma el ícono de la manito indicando que este es un enlace que vamos a aprender a insertar. Aquí también hay una palabra, bien, que también forma un enlace o que nos lleva hacia un recurso externo en internet, construyendo esto un enlace, ¿no? También esto lo vamos a aprender a hacer, pero eso lo haremos el día sábado. El día de hoy, entre hoy y el sábado, vamos a construir esta presentación, bien, que como decía, ustedes pueden apreciar, se ve claramente que son tres temas los que voy a tocar, bien. Y, además, también, cuando yo toque este botón, puedo ir directamente al tema dos o al tema tres o al tema uno, ¿no? No necesariamente en el orden, uno, dos, tres, sino que puedo saltar directamente a una de las partes que más me interesa. Y, por otro lado, del lado izquierdo, vemos una especie de tarjetas. Otra vez, desde el punto de vista técnico, vemos que tenemos unos círculos, pero cortados a la mitad. Eso se llaman semicírculos. Vamos a ver el día de hoy cómo podríamos hacer eso, porque los semicírculos no existen en el catálogo de estas herramientas, de estas formas que nos presenta PowerPoint. Fíjate, estaba buscando la lupa aquí, porque quería mostrarte que si yo voy acá a insertar, bien, y digo formas, pues acá en ningún lado hay el semicírculo, no existe el semicírculo. Está el círculo, está el cuadrado y tal, varias otras herramientas, estas formas, pero no el semicírculo. O sea, acá no es un semicírculo, es una cuerda. Entonces, hoy vamos a aprender, entre otras cosas, a que basados en estas formas que ya existen aquí, podemos crear unas formas personalizadas, como es ese semicírculo que yo necesito acá. Y sobre él está escrito un texto, ¿no? Y, pues, eso me sirve, bien, como una especie de viñeta, bien, y estas vienen siendo como unas hojas que quiero que observes. Ahora voy a dar clic para moverme a la siguiente diapositiva, a la siguiente pantalla. Quiero que observes la animación, ¿no? Que se hace, fíjate, esa tarjeta que estuvo del lado izquierdo, es como si se desplazara hacia el lado derecho, es como si fuera una tarjeta que se mueve hacia el lado derecho, fíjate, voy a hacerlo de vuelta, ¿bien? Pues yo paso a la siguiente diapositiva y tengo este efecto, ¿bien? Y aquí presento el tema número uno, que a su vez tiene tres puntos a tocar, ¿no? Lo me hizo explicar y tal. Entonces, por acá, desde el punto de vista técnico, también podemos observar que por acá hay un círculo, ¿no? Hay un círculo, hay rectángulos con esquinas redondeadas, eso sí existe en el catálogo de formas, pero hay una combinación con un círculo, hay varias cositas que existen en ese catálogo, están ahí, pero que con imaginación, ¿no? Otra vez, es importante tener la imaginación, hacemos transformado en otras cosas que son novedosas y que llaman la atención y tal, ¿bien? Entonces, aquí yo explicaría el tema uno y cuando paso al tema dos, otra vez esta tarjetita que representa el tema dos de color marrón se moverá hacia la derecha otra vez en esa forma, ¿no? Y aquí me presenta otros tres ítems del tema dos con algunas animaciones que seguramente ustedes ya manejan, ¿no? Eso no esté resaltado, lo que se ve ahí. Y finalmente, en el tema tres, presento un video, fíjense que no es simplemente un video y ya está, sino que está colocado el video de tal manera que parece que estuviera en una tableta, ¿no? En una tablet, ¿bien? Y con una sombra que pareciera que la tablet, o tablet o parece un televisor inteligente, ¿no? Parece que fuera el muro de la sala de mi casa y donde está el televisor inteligente, pues, allí. Y que voy a, puedo apreciar ahí un video, ¿no? Y bueno, ahí el video, pues, se reproduce y la intención es esa, ¿no? Y luego, finalmente, pues, ya terminaríamos la presentación. Bien. Bien, ¿qué te parece? ¿Motivado por crear algo como eso? ¿Qué me dices? Bien. ¿No? La intención, como repito, el objetivo es entre hoy y el sábado crear esa presentación que sale fuera de lo común, que, bueno, que no es, no está incluida dentro de las plantillas, pero que las hemos creado con elementos que nos brinda PowerPoint y utilizando nuestra imaginación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para eso vamos a empezar nuestro trabajo. Bien. Vamos a empezar nuestro trabajo. Por acá, en las diapositivas que te han hecho alcanzar en PDF, pues, te va explicando paso por paso que lo que sí quieres lograr, ¿no? Entonces, dice que vamos a arrancar, por supuesto, en una presentación nueva, en blanco, y vamos a arrancar con un rectángulo. Así que vamos ya a cerrar este archivo, cerrar, y vamos a nueva presentación en blanco. ¿Ok? Empiezan los pasos para crear, llegar a crear esa presentación que han visto ya terminada. ¿Bien? Entonces, todo arranca con una presentación en blanco, ¿bien? En donde tengo que eliminar incluso el título y el subtítulo, ¿bien? Quedo completamente virgen, sin ningún elemento. Y en ella, dice, agrego un rectángulo. ¿Bien? Agrego un rectángulo. Ya está. ¿Ok? Todo empieza por ese rectángulo. Luego dice, ¿bien? Que eso nos servirá como fondo de la diapositiva y que deberíamos de darle estas opciones. Vamos a buscar la propiedad de sombra y le vamos a dar estos valores. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, vamos a ubicar eso, clic derecho, ¿bien? Formato de forma. ¿Listo? Y por aquí vamos acá. ¿Listo? En esto otra vez lo voy a hacer. Con el rectángulo seleccionado, clic derecho, formato de forma, es la penúltima opción. ¿Bien? Y aquí, en este espacio a la derecha, voy a buscar este segundo ícono y sombra. ¿Bien? Y aquí en sombra voy a colocar los valores que están indicados ahí en tu PDF. ¿Bien? Que son 65, 101. Este va a ser negro acá. Aquí vamos a poner 65. 101. ¿Bien? 16, 0 y 3. 16, 0 y 3. Ya está. ¿Bien? ¿Ok? Y por supuesto a esto lo vamos a quitarle. Ya le dimos ya las propiedades de la sombra. Pero también vamos a quitarle acá en formato de sombra el relleno, va a ser sin relleno, y el contorno también va a ser sin contorno. ¿Listo? Y con eso, hemos perdido las... Hemos perdido, me parece. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces no quitamos el contorno porque si no perdemos la propiedad de sombra. Y vamos a hacer así, así de grande. ¿Bien? Así de grande nuestro... Del tamaño de la hoja. ¿Bien? Y ahora que recuerdo, no tiene relleno transparente, sino más bien tiene un relleno así, de un colorcito, de un color gris. Gris claro fondo 2 se llama. ¿Bien? Y entonces, el contorno, si parece que lo podemos quitar. Ya está. Le he quitado el contorno, le he colocado relleno gris, claro 2, y las propiedades de sombra las que están indicadas en nuestra presentación. ¿Bien? Aquí tiene... Vamos a hacer un poco de ventilación. Correcto. Bien. Si proseguimos, ahora vamos a usar dos formas básicas, un círculo y un rectángulo. ¿Bien? Y le vamos a poner ahora insertar formas, círculo. ¿Bien? Fíjate, cuando yo elijo el círculo y lo dibujo, ¿bien? Fíjate, que corro el riesgo, mira otra vez, corro el riesgo de que me resulte un huevito, un elipsis, ¿no? No un círculo exacto. Tendría que tener ahí mucho ojo y mucha precisión para que me resulte un círculo exacto, ¿no? Entonces, si tú quieres que sea exacto, exacto, ¿bien? Ahora sí, fíjate cómo ya puedo hacerlo exacto. Es porque estoy presionando en mi teclado antes, fíjate, yo tomo la herramienta círculo y antes de hacer clic aquí y dibujarlo, yo presiono la tecla Shift en mi teclado. Tecla Shift en mi teclado y eso garantiza, ¿ok? Que el círculo sea perfecto, que sea un círculo en que se dibuje. ¿Bien? Si yo dibujo sin presionar esa tecla Shift, entonces, yo puedo hacer otras formas, ¿no? Elipsis, óvalo, no sé cómo se llama. O también un círculo, pero tendría que tener mucha precisión, ¿no? Un poco más complicado hacer el círculo. Entonces, tecla Shift para hacer un círculo perfecto. Entonces, ahí, por ejemplo, tengo ese círculo, ¿bien? Ya está. Y un rectángulo, dice, entonces, tomo el rectángulo y también lo dibujo por aquí. ¿Bien? Ya está. Esto me va a servir para hacer ese semicírculo. Creo que no debí cerrarlo, a ver, para mostrarme, para hacer este semicírculo, el verde, el marrón y el de color rosado. ¿Cómo vamos a hacer el semicírculo? Pues, voy a tomar este rectángulo por aquí. Bien. Fíjate que tengo unas líneas guía, tú ves ahí, unas líneas punteadas, que me indican el momento en que llego a la mitad de la circunferencia. Ahí estoy en la mitad de la circunferencia. ¿Bien? Voy a hacerlo ahí, voy a hacerlo crecer. Lo que he hecho es que el círculo, el rectángulo estaba así, un poquito menos alto que el círculo y lo que hice fue colocarlo de la misma altura que el círculo. También yo lo sé porque PowerPoint me ayuda con esa línea guía que acaba de dibujar, ¿no? ¿Te das cuenta? Esa línea guía que acaba de dibujar me indica que ahora el rectángulo tiene la misma altura que el círculo. ¿Bien? Entonces, fíjate que si yo hago esto así, si yo lo posiciono de esa manera, ¿bien? Así voy a poder lograr cortar la mitad que está tapada, ya, si esto sí, yo cambio de color, digamos así, hay una mitad del círculo que quedó por detrás. Entonces, mi rectángulo va a cortar esa mitad para quedar solamente con la mitad pintada de azul. ¿Ok? Y eso lo vamos a lograr seleccionando a ambos, ¿ok? ¿Cómo se seleccionan ambos? Con control. ¿Ok? O también con shift. Con shift o con control. ¿Ok? Clic, shift y luego otro clic. O si no, clic, control y otro clic. ¿Bien? Y luego acá, en esta pestaña de formato de forma, busco aquí combinar formas, ¿bien? Y le doy a restar. ¿Bien? De todas las combinaciones posibles, tú puedes experimentar, fíjate, que el unir me une las dos formas. O sea, el círculo con el rectángulo lo une en uno solo y fíjate cómo queda una especie de rectángulo para este lado derecho y una especie de círculo para el lado izquierdo, ¿no? Ha unido más formas. ¿Bien? El combinar, fíjate que es una especie de que la intersección lo quita y se queda con el resto. Quita la intersección y se queda con el resto. Es combinar. El otro es fragmentar, ¿bien? Que los une, pero con sus contornos. El otro es intersectar, lo contrario a combinar. En intersectar me quedo con la intersección. Eso también podría servir y luego podría voltearlo, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a restar. ¿Restar qué significa? Que del círculo que ocupaba toda la circunferencia, resto el rectángulo, es decir, quito la parte del rectángulo y entonces me quedo con un semicírculo. Y este me va a servir para este objetivo, ¿no? Estas pestañitas que aparecen acá. ¿Bien? Entonces, fíjate que fue más o menos sencillo. Ahora tenemos un semicírculo. ¿Cómo te fue? ¿Entendiste la explicación? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ánimos de jueves, el día de hoy, casi fin de semana, ya el sábado después de nuestra clase podremos ir a festejar el fin, la finalización de nuestro curso. Muy bien, tendremos clase de graduación el día sábado. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. A ver, luego dice, una vez que hemos utilizado eso, fíjate que te explica que lo pones así, de esta manera y luego que vas a combinar utilizando restar. ¿Bien? Y entonces te dice que ese semicírculo lo lleves para el lado derecho y te lo lleves acá. Y otra vez, PowerPoint me va a ayudar con las líneas guía. Mira, cuando yo lo acerco, mira cómo se dibuja esa línea guía indicándome que ese es justo el centro, ¿no? A nivel de altura, desde el punto de vista de altura, ese es el centro. Entonces, está perfecto allí y yo lo acerco hasta allí. ¿Listo? Allí puede quedar. ¿Bien? Fíjate que voy a quitar el contorno allí. Le quité el contorno porque tenía contorno, fíjate, estaba una línea ¿no? al exterior. Entonces, le pongo sin contorno y queda aún mejor. ¿Bien? Ya está. Luego te dice, bueno, acá lo he pintado ya del colorcito, ¿no? Vamos a pintarlo de ese color rosado, del relleno. Vamos a ir a más colores de relleno porque acá no tenemos el rosado ese que está en la muestra y pues vamos a ubicar por este rosado. ¿Bien? Aceptar y hasta ya se pintó de ese rosado, de ese rosado, de ese color, ¿no? Luego vamos a agregar el texto. ¿El texto cómo lo agregamos? Pues seguramente ya lo has agregado muchas veces, has usado muchas veces esto. Insertar cuadro de texto en formas, cuadro de texto y colocas, perdón, no, uy, había perdido el color, listo. Entonces decía, insertar formas, cuadro de texto, pero hay que hacer así, hay que hacer así para ponerle tema, tema 1. ¿Bien? A esto lo centraré, le cambiaré de de letra, tal vez ese, ¿bien? Más o menos veo que así, lo hago un poquito más angosto porque si está más así, pues hay espacios a la izquierda y derecha además, así que ajusto más o menos ahí y giro. y giro. ¿Por qué giro? Porque ahora vamos a mover esto para acá. ¿Bien? Vemos que ahí no hay una buena combinación, así que yo, como está en la en la muestra, yo creo que el color que mejor combina es blanco y quedaría así. ¿Bien? quedaría así. Incluso podríamos mover un poquito más abajo ahí. ¿Listo? Entonces, como puedes apreciar, todo depende de tu buen criterio al combinar colores, ¿no? Tu buen gusto con los colores. Así que ahí yo sufro bastante, pero algo te puedo compartir. ¿Bien? Listo. Vamos a proseguir. Ya está. Luego dice que vamos a agrupar, ¿ok? Vamos a agrupar todos estos elementos, el cuadro de texto, el semicírculo también, los dos. Entonces, para seleccionar los dos otra vez, ¿no? Selecciono uno y luego con Shift selecciono el otro. ¿Ok? O también con Control. Luego hago clic derecho sobre ellos y doy a la opción de agrupar. Ya está. Para que sea un solo elemento. Fíjate cómo hemos creado a partir de elementos que ya existen. Hemos creado un semicírculo con un texto en medio. Muy bien. Y ahora tenemos un nuevo elemento. Muy bien. ¿Cómo vas hasta ahora? ¿Qué te parece? Perfecto. Muy bien. Listo. Vamos a continuar y dice ahora que dupliquemos lo que hemos hecho para simular la otra hoja, ¿no? Vemos que aquí en el modelo terminado tenemos tres. Así que vamos a crear tres de ellas. ¿Bien? Tres. Tres iguales. De esto que tenemos tomamos ese elemento el semicírculo con el texto y además otra vez con Shift o con Control el cuadrado externo que es la hoja, ¿no? Lo tomamos. ¿Bien? Y lo duplicamos. ¿Cómo lo duplicamos? Así. ¿Qué cosa es lo que he hecho? Voy a hacer Control-Z. Lo digo. Lo explico. Tomo el semicírculo y tomo el cuadrado. El cuadrado externo. Que incluso también esos dos podríamos también agruparlos. Vamos a agruparlos también para que sea uno solo. Entonces ahora ya no necesito tomar dos elementos. Ahora toco aquí y ya se selecciona todo. Recuerda que el externo el rectángulo externo es toda la hoja. Es una hoja. Es un cuadrado que está sobrepuesto sobre la hoja. ¿Ya? Ahí lo he hecho más pequeño para que notes que es un rectángulo que está sobre la hoja. Que tiene el tamaño de la hoja. ¿Bien? Entonces una vez que ya lo seleccioné recuerda que lo acabo de agrupar con el semicírculo ahora es uno solo es un solo elemento. Lo he seleccionado y entonces ahora sí presiono control presiono en mi teclado la tecla control y no la dejo de presionar y fíjate como mi ratón se cambia de forma en una forma particular. Mira que ahora yo voy a dejar la tecla control y está como pues normalmente es pero yo presiono la tecla control mira como cambia y ahora hago clic y arrastro un poquito hacia la izquierda suelto y ya se habrá duplicado ¿bien? Se habrá duplicado ¿listo? Hago lo mismo otra vez selecciono control y jalo un poquito hacia la izquierda y tengo otro más ¿bien? Fíjate como aquí solamente se duplica el rectángulo entonces hago control Z ¿bien? y otra vez hago aquí pasa algo porque se duplica solamente el rectángulo aquí no está no están agrupados ¿no? ¿no? a ver eso debe ver control Z esto está agrupado control y duplico listo y ya está ok ahora selecciono de nuevo todo el conjunto rectángulo más semicírculo control y duplico y ahora sí ahora estamos bien ok por ahí comentarios falta agrupar no pero ya estaba agrupado ya estaba agrupado sí pero por ahí se hizo mala selección ahora ya estamos y ahora tendremos que dar pues el colorcito diferente a cada uno ¿no? a ver ajá justamente eso ahora le damos el colorcito diferente vemos acá qué colores hay marrón y verde ok vamos acá toco estoy aquí bien toco otra vez para seleccionar el semicírculo y le doy formato de forma y marrón 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 ese toco aquí y toco otra vez ahí está el semicírculo y este fue verde ¿o no? verde ya está listo ya tenemos ok muy bien ahora dice que también podríamos usar los íconos bien cosa que ya no he usado yo acá en el modelo pero lo que quiere decir es que podríamos usar íconos también insertar íconos que me parece que la versión 2016 no está no recuerdo bien aparte de qué edición está los íconos la que estoy usando yo de 2019 toca los íconos y pues eliges alguno que te sirva ¿no? para cada tema y ese lo que lo que quiere decir es que también lo puedes incluir acá ¿no? tendría que ver un mayor espacio que se yo y a ese también le puedes cambiar de color blanco para que esté ahí en mi caso me parece que ya se sobrecarga ya quedan muy amontonadas las cosas no vamos a ponerle íconos o quizás en vez de las letras podrían ir los íconos y eso depende como te digo de tu imaginación lo que sí vamos a hacer vamos a hacer de una vez es cambiar ya los títulos título 1 título 2 título 3 o tema 1 tema 2 tema 3 ¿bien? ya estamos entonces ahí pues los íconos también ok ahora dice que vamos a mover las tarjetas hacia la izquierda ¿bien? vamos a mover las tarjetas hacia la izquierda porque está así en esta posición cuando arranca recuerda mira cuando empieza la presentación estas tres tarjetas que hasta ahora nos están quedando a la derecha están a la izquierda en realidad están a la izquierda dejando ver acá en esta zona pues el título quizás el nombre del ponente quizás el logotipo de la institución que se yo ¿bien? entonces es lo que vamos a hacer acá vamos a tomar los tres uno shift dos y shift tres y nos vamos a mover tu 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 muy bien más o menos donde está podría ser pues ahí ¿no? fíjate presentamos para ver bien fíjate están bien a la izquierda están incluso mucho más de lo que están en la presentación de muestra que te he hecho al principio están bien a la izquierda así tengo un mejor espacio acá incluso bien así tengo aquí un mejor espacio ¿listo? ya estamos entonces se han movido ¿qué ocurre? que como el rectángulo es del tamaño de la hoja entonces ahora mira si yo bajo esto así fíjate que hay este espacio se sobresale de la lámina ¿no? pues no importa no pasa nada ¿bien? de tal manera que cuando presente se presenta así ¿listo? y luego más adelante cuando hagamos la animación eso nos va a servir para que esto se desplace hacia la derecha ¿bien? entonces aquí vamos a poner el título de la de la presentación ¿bien? veamos antes de poner el título dice que hay que duplicar ¿bien? dupliquemos como duplicamos la diapositiva clic derecho duplicar entonces tenemos dos iguales ¿bien? tenemos dos iguales aquí vamos a poner el título ¿listo? tenemos el título ofimática profesional nivel intermedio y no sé qué y dibujamos los círculos también de una vez entonces eso lo podemos hacer con WordArt ¿bien? a ver quizás con esto ¿no? entonces acá informática no, ofimática ¿no? ofimática nivel intermedio y ahora insertamos un texto aquí ¿listo? vamos a poner aquí una frase ¿bien? vive la vida y no dejes que la vida te viva por ejemplo frase motivacional ¿listo? le damos el formato centrada un poquito más grande quizás en cursiva quizás con otra letra bueno ok ahí está ya está a ver si esto hacemos crecer tal vez en dos líneas como te digo imaginación aquí ¿no? ya está nos faltaría entonces insertar los circulitos o los circulitos shift para que sean círculos perfectos quitamos el contorno y le damos el color ahora aquí me detengo para dar el color exacto que ya hemos usado acá porque esa es la intención que los colores coincidan entonces si yo voy y busco ya tengo el colorcito aquí ese es el color que antes cuando estuve en el semicírculo yo había obtenido desde acá ¿no? más colores de relleno y de acá yo elegí entonces ahí ya darse cuenta que aquí está aquí aparece ya o otra forma es utilizar el cuentagotas el cuentagotas es como un gotero que va a ir a tomar la muestra de qué color es y con esa muestra va a rellenar este elemento entonces voy a utilizar ese yo por ejemplo tomo cuentagotas mira aquí mi cursor se transforma en un gotero y entonces donde yo pase el ratón de ahí va a leer el color de ahí va a tomar el color por ejemplo ese va a tomar el color gris claro de acá toma blanco de por acá toma este que parece negro ¿no? que es gris oscuro entonces yo hago acerco aquí al color que necesito hago clic y con eso se pinta la forma del mismo color exactamente el mismo color del que yo tomé ¿bien? creo que está demasiado grande fíjate como ya se deforma porque no estoy presionando shift entonces lo que hago es control z para tenerlo como estaba y shift y ahora sí para que quede exactamente ahí a este le voy a agregar un texto en el cual vamos a poner el número uno ¿no? ese número uno va a ser más grande más grande más grande va a estar centrado va a ser Ariel Black y lo vamos a mover está muy corto de tamaño creo o así es así es ¿no? lo movemos con paciencia con buen humor fíjate otra vez las teclas las líneas guía ayudan muchísimo mira cuando yo estoy haciéndolo así mira, mira, mira mira ahí qué bonito me indica que es justo el centro del centro ¿no? entonces lo suelto ahí queda bien pero creo que con color blanco debería ser ¿no? entonces voy para acá y le digo que blanco y ahí debería verse mejor ¿no? ahí está listo entonces eso me va a servir para agrupar listo agrupo clic derecho agrupar y ahora otra vez con control voy a tener tres fíjate otra vez tengo guías que me va indicando que está en la misma posición ¿bien? tengo por aquí deben formarse ahí más o menos debe ser ¿no? a este le cambio por el número dos y a este le cambiamos por el número tres a este color le ponemos otra vez vamos a usar el cuentagotas cuentagotas y tomamos el marrón y el otro relleno cuentagotas y tomamos el verde ya estamos y esto lo ponemos ponemos un poquito hacia el centro más o menos ahí ¿no? ahí fíjate esas líneas guía también buscaba hace un momento mira como ahí me muestra que el espacio entre uno y dos es exactamente igual que el espacio entre dos y tres ¿no? hace un momento estaba así un poco y ya yo visualmente me daba cuenta que había menor espacio entre dos y tres entonces pues yo tomé y lo moví hasta que me indica fíjate ahí me indica que tiene el mismo espacio entonces ahí me queda genial ¿listo? ¿están todavía por ahí? Junior y Jennifer ¿quieren participar? ¿algún comentario? pueden activar su micrófono estamos atentos buenas noches doctor buenas noches compañeros estamos atentos en clase continúe bien bien muchas gracias muchas gracias está bueno siempre escucharlos de vez en cuando si no esto es un monólogo entonces seguimos pues explotando nuestra nuestra creatividad ¿bien? de aquí vamos a salir con dolor de cabeza de tanto que hacemos trabajar nuestras neuronas vamos a ver sigue por aquí nuestra guía bien dice entonces que en la número 2 ya acabamos nuestro trabajo en la diapositiva 1 todo esto ocurrió en la 1 ¿ok? tenemos ahora esa es la 1 y esta es la 2 la 2 no tiene nada entonces dice que a la 2 tomemos la tarjetita del tema 1 y lo movamos hacia allí ¿no? ¿listo? porque el efecto que luego queremos lograr es que al estar ahí y al pasar a la siguiente diapo pues esta tarjeta del tema 1 se mueve ¿no? tiene ese movimiento y tapa el texto para mostrar nuevo contenido ¿no? entonces eso es lo que vamos a lograr haciendo este paso acá ¿no? de estar aquí hemos movido la tarjeta hacia la derecha tapando el contenido de la lámina anterior ¿bien? entonces eso ahora tenemos así allí se ve malísimo ¿no? visualmente porque todavía falta agregarle la animación pero eso será hacia el final vamos a ver luego duplicamos la segunda duplicamos la segunda ahora ¿bien? es decir esta segunda la duplico listo y después lo que vamos a hacer es lo mismo que hace un momento mover la número 2 aquí en la tercera de apo hacia la derecha uy pero que quede así ¿no? no taparlo completamente sino que quede solapado ya está y después seguramente que duplicaremos esta a ver vamos a confirmar listo efectivamente vamos a duplicar también la otra para que tener este este efecto o ese resultado duplicamos también acá y en la otra en la última tomamos la número 3 y la posicionamos ahí ya está por ahí estamos ¿listo? Junior escuchamos o no sé si te estás equivocando de icono bien bueno vamos a ver continuamos tú 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 bien listo ahora dice continuaremos en la siguiente clase porque este es un formato de de nueve de nueve sesiones nosotros por el feriado que tuvimos de semana santa tenemos la suerte de tener ocho sesiones así que vamos a continuar bien vamos a continuar entonces ahora tenemos esto mismo tenemos esto esto otro esto otro y esto otro bien y aquí termina la diapositiva entonces vamos a continuar dibujando bien el contenido de esto por ejemplo bien estas tarjetas que son un rectángulo de esquinas redondeadas vamos a ver bien aquí aquí vendrían así que insertamos formas rectángulo de esquinas redondeadas lo ven aquí y dibujo voy tomo y dibujo más o menos ahí bien listo después lo que voy a hacer es con control duplicarlo más o menos ahí bien y esta que está por encima la voy a llevar más bien atrás entonces enviar atrás allí ok esa que está ahora por detrás le voy a cambiar de color de qué color está ah está de color verde ¿no? ok de color verde entonces allí bien y esta que está por delante está de color ¿qué color será? pues este este color muy bien quitamos contornos quitamos contornos listo y ya más o menos se parece ¿no? ya más o menos se parece que nos faltaría insertar en círculo un círculo que vamos a insertar de esta manera más o menos presionemos shift para lograr el círculo exacto y ubiquémoslo con la línea ahí justo ahí fíjense que bonitas líneas guía está justo al centro de la anchura del rectángulo hay igual espacio a la izquierda que a la derecha está genial quito contornos muy bien y esto lo hago del color verde y fíjense con eso logro esta cosa que tenía aquí muy bien ok ahora agrego textos y agrego sombras y agrego icono muy bien veamos miren ya se parece ok puedo agruparlos a las tres cosas que tengo acá y círculo los agrupo agrupar no están muy bien voy a hacerlo un poquito más ancho ya queda incluso mejor listo y agrego sombras más o menos puede ser así ok listo transparencia vamos a aumentar más o menos ahí ahí puede ser ¿no? no sé fusión de gustos ya está yo creo que hay entiende la idea me parece bien tomemos un icono a ver ahora sí usamos los iconos este como va a ser para Excel pues digamos que esto ¿no? un gráfico ese gráfico lo ponemos allí y le damos el color de relleno que ya lo tenemos por acá listo nos faltaría agregar texto y aquí de ese Excel ¿no? Excel eh tomamos centrado hacemos un poco más grande tal vez negrita y color blanco y posicionamos mejor allí ¿bien? fíjense tal como lo estoy estructurando ya no me alcanza para el número aquí ¿no? en el modelo tenemos un numerito yo creo que tendría que hacer este rectángulo de acá más arriba ¿no? pero ahí se mueve todo porque recuerden que está agrupado así que otra vez a veces a ver ahí ahora sí a pesar de que esté agrupado yo pude mover solamente un elemento ¿no? ok y ahora sí tengo espacio acá para el número 1 ahora puedo volver a utilizar otro cuadro de texto si no me copio este nada más ¿no? más o menos allí y sobre este voy a poner un 1 nada más que un 1 y a este le voy a poner color amarillo y la voy a hacer más grande tú 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 más o menos ahí fíjense ahí está ¿bien? y ahora voy a agrupar todo con el icono incluso listo ya está y vuelvo a posicionar sobre el centro uy perdón porque estaba por aquí entonces vuelvo a posicionar sobre el centro y ahora sí hago control para duplicar y otro control para volver a duplicar y tener ya 3 creo que ahí es ¿no? o ahí ahí estaría a ver tomo los 3 lo muevo un poquito allí y cambio datos veamos este que es Word y otro PowerPoint ¿no? tú 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 Word número 2 se movió número 3 y PowerPoint 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 ahora PowerPoint es una palabra más grande así que perdón hacemos más pequeño el texto ahí tal vez ahí tal vez ¿no? a ver ya ahora nos hace falta cambiar el icono fíjense selecciono el icono como está agrupado cuando yo toco se selecciona todo hago otro clic sobre el icono bueno ahí se seleccionó el rectángulo y otro y ya tengo el icono ¿no? ahora hago clic derecho y acá debe decir cambiar gráfico ¿ya? cambiar gráfico de iconos entonces voy a elegir otro icono ese es el Word ¿no? el Word bueno no importa digamos que este es el Word ¿ok? y se cambia este donde se está también toco se selecciona todo porque está agrupado vuelvo a tocar se selecciona el rectángulo y vuelvo a tocar se selecciona el icono clic derecho sobre él cambiar gráfico de iconos y selecciono pues otro digamos que este y ya está ya tengo los tres iconos diferentes ahora este es azul así que toco vuelvo a tocar y ahí tengo seleccionado el rectángulo verde entonces voy a formato de sombras y vengo para acá y digamos que ese es azul por lo tanto este de acá también tiene que ser azul y por lo tanto uy no ese no ese es el texto toco bien fíjense que no me deje seleccionar el texto entonces lo que hago tiene que mover un poquito esto tampoco me va a dejar así que por un momento temporal tomo así pinto y luego vuelvo a mover aquí y va paciencia nomás ¿no? toco el icono y también azul y powerpoint pues será marrón ¿no? marrón ahí está y ahora el rectángulo también marrón y este coso igual muevo hacia un costado la letra pinto de verde y vuelvo a poner esto en su lugar ya está ok ¿qué te parece? vamos a continuar creo que está un poquito a la izquierda ¿no? ahí ya está listo ¿qué más tiene? en la siguiente acá acá tiene fíjense otra vez un círculo y un rectángulo que está por detrás bien vamos acá listo insertamos formas círculo shift para que sea perfecto quitamos perdón relleno no contorno y le damos bueno el relleno puede quedar así insertamos rectángulo y dibujamos un rectángulo más o menos allí pero le decimos que vaya para atrás no tan atrás acá adelante pero que vaya a ver traer adelante este mejor lo tocamos y le decimos traer adelante ya debe estar adelante sino que como está sin contorno no se ve ¿no? ahí está sí sí está adelante y a este le cambiamos el color a otro digamos que allí quitamos el contorno y nos queda más o menos creo que ese era el objetivo ¿no? sí 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 sino que está un poco más largo ¿no? entonces vamos a mover esto para acá y ahí ya estamos ya esto con esto y derecho y la agrupamos bien y ahora texto y aquí vamos a poner Intec ofrece los mejores cursos a ver Intec ofrece los mejores cursos muy bien hacemos crecer hacemos negrita cambiamos de letra tal vez esta un poco bajamos el tamaño quedó horrible por eso aquí hay que tener buen gusto ¿no? esta tal vez allí bueno digamos que ahí ¿me gustó? está con sí está con negro ok ya está y acá diría un gráfico ¿no? acá viene un gráfico entonces insertar icono y tomamos un icono que le vamos a hacer más pequeñito para que ingrese allí y de color amarillo bien ahora que hemos terminado selecciono uno por uno a ver quiero seleccionar el rectángulo perdón el círculo vamos a ver más 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 zoom más zoom para tener más precisión el círculo ahí está el círculo ah es que el círculo con el rectángulo ya estaba agrupado ok ok entonces al tocar ahí ya está todo ya por eso no se puede ir en ese momento estoy con shift presionando toco el icono y toco el texto entonces y ahora sí agrupo otra vez ya está ahora toco y control para duplicar y control para duplicar otra vez listo quito el zoom y este no este lo moveré perdón este lo moveré por aquí este lo moveré por aquí y este otro por aquí bien cambio de colores el círculo verde más oscuro el gran color es bueno ese y el círculo lo he estado ahí ahí está nuestro icono no ah no se ve sobre amarillo no bueno y allí el círculo le hacemos de ese color uy queda feísimo blanco entonces blanco ya ahí creo que además ese icono no lo vamos a cambiar que de hecho cambia gráfico de íconos listo y aquí y derecho cambia gráfico de íconos y este ya estamos muy bien creo que cambiamos todo blanco a todos no el icono ahí blanco ya está ok ahí es el espacial ahí es estaba un poquito muy abajo no ahí es bien qué te parece nuestro progreso hasta ahora cómo va ese progreso hasta ahora bien muy bien perfecto tiene sombra no no tiene sombra bien ok nos hace falta ahora esto insertamos un video no entonces aquí vamos a insertar un video insertar y de acá del lado derecho todo al derecho hay un video o hay la opción de insertar un video hay un botón que dice video estamos en insertar botón video clic aquí y tenemos la opción de insertar un video que esté grabado en la computadora o un video que esté en internet entonces vamos primero a insertar un video de internet toco aquí muy bien y busquemos un video en youtube 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 tu 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 y tech 1 2 3 aquí está el canal de nuestra institución muy bien y vamos a ver un video ok bueno pues son las clases están aquí no ok vamos a hacer una cosa vamos a buscar y tech 1 2 3 filtros duración menos de 4 minutos ya está entonces ahora sí listo acá tenemos uno tomamos ese video copiamos la url y nos vamos para acá y pegamos esa url aquí listo nos aparece una previsualización le damos a insertar demora un poquito porque está que lo traen y tendremos aquí el video lo hacemos un pequeño más corto un pequeño más tamaño así y lo tendremos ahí muy bien al tocarlo se ejecuta se hace play muy bien conoce este tip y bueno el video se ejecuta ¿no? listo ya está ahora para lograr ese efecto de tenerlo sobre una tablet o televisor inteligente pues busquemos una imagen en el internet ven aquí vamos a buscar tableta listo le vamos a imágenes fíjate y aquí tenemos bueno me aparecen tabletas gráficas que es otra cosa voy a poner tablet nada más y ya ahí mejor puede utilizar este necesito que esté de frente así de costado no me no me sirve acá también este podría utilizar busquemos yo creo que los que estaban arriba están bien veamos veamos si nos sirve cuál era 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 esta ¿no? a ver tocamos copiamos lo tengo acá clic derecho copiar voy a mi powerpoint y aquí pegar listo fíjense que es una imagen que tiene un espacio blanco por acá no me sirve mucho porque ese espacio blanco me va a molestar porque tengo mi fondo gris ¿no? no me sirve mucho la desecho entonces mejor aquí yo voy a decirle que quiero fíjate que en herramientas vas para aquí herramientas y lo que va a hacer desaparecer esto es decir color transparentes mejor que sean transparentes esta mira esa está muy bonita esta sirve tomo le derecho a copiar voy para acá pegar entonces ese transparente lo que hace fíjate que alrededor color no tiene fondo la cuenta entonces ahora sí la voy a hacer crecer tiene mucho espacio por acá lo puedo recortar incluso formato de imagen recortar este solamente el coso que necesito recortar y recortar y recortar listo entonces ahora sí puedo hacerlo allí más o menos y le voy a decir enviar atrás así entonces el video me queda encima de ahí y lo hago más o menos así bien entonces fíjate ahora parece que estuviera sobre un sobre un televisor hago play igual el video se ejecuta ahí ¿no? listo es cuestión de tener paciencia de encontrar la imagen apropiada fíjate que no fue la primera la primera la desechamos etc muy bien ¿qué te parece? proseguimos vamos por terminar ya está aquí esta imagen que obtuve yo acá está mucho más nítida la que acabamos de de elegir está un poco borrosa pero igual no se ve mal igual se ve bien muy bien listo ¿qué más? ¿qué más? ya necesitamos ponerle creo que solamente los efectos ahora veamos este tenía una animación este también recuerda mira vamos a recordar muy aparte del cambio de hoja de una hoja a otra esa animación no me refiero sino fíjate esta animación que aparecen desde abajo esos elementos ¿no? eso seguramente ya sabes hacer vamos a aplicarle rápidamente tomamos animación desplazamiento hacia arriba ya está tomamos el otro también mismo efecto y tomamos el otro también mismo efecto entonces entonces ahora el resultado es que cuando hago clic aparece desde abajo hago clic y aparece desde abajo y hago clic y aparece desde abajo pero a veces no no queremos que se ejecute animación cuando hacemos clic sino que se ejecute sola ¿no? entonces tomamos el elemento que tiene la animación bien y vamos a ir acá a animaciones y por acá debe estar panel de animación aquí está panel de animación para que aparezca de este lado unas opciones ahí está panel de animación mira que este formato gráfico ya lo voy a eliminar eliminar para tener más espacio entonces tengo este panel de animación en donde me dice el orden de las animaciones mira está primero este que se llama grupo 10 que es el de el de Excel y luego está el de Word y luego está el de PowerPoint en ese orden se van a ejecutar las animaciones y hay un iconito de un ratón de un mouse indicando que la animación se ejecuta cuando hacemos clic con el ratón esta otra animación también se ejecuta cuando hacemos clic con el ratón y esta otra también y la estrellita implica que es animación eso indica que es animación entonces lo que podemos hacer es decirle que se ejecute solo cuando se muestre la diapositiva que se ejecute entonces tomamos la animación número uno la que está en primer lugar vamos aquí a la flechita y aquí dice fíjate iniciar al hacer clic es el que está indicada ahora la vez que está activado ese botón entonces lo que podemos decirle es iniciar con la anterior o iniciar después de la anterior iniciar con la anterior se refiere se refiere que al mismo tiempo que la animación anterior que en este caso será el cambio de la diapositiva al mismo tiempo se va a presentar esta animación medio que no me conviene en este caso en este caso más bien me conviene que después de que termine la animación anterior después de que termine de moverse la diapositiva ahí recién empiece a moverse esta animación así que me conviene esta de después listo fíjate ahora aparece un relojito indicando que eso es después de la anterior tomo la segunda animación y hago lo mismo después de la anterior y tomo la tercera y hago lo mismo después de la anterior de esta manera que ahora cuando presento mira hace el efecto que teníamos en el modelo se presenta sola no tengo que estar presionando el ratón cada vez que quiero que se mueva bien se ejecuta una fíjate y luego la otra cuando termina la otra recién la tercera bien ahí tenemos eso continuamos prueba a ver probemos si están ahí ustedes bien están o no están ya se me fueron ya a dormir me escaparon tengo que tener el sonido de grillos aquí ahora seguimos aquí en la tercera hoja tenemos una animación tocamos animación perdón de énfasis creo que es el impulso si el impulso entonces tocamos animación de énfasis impulso y tocamos y animación de énfasis impulso las animaciones de énfasis no se ejecutan al inicio sino que presentan los elementos y cuando yo toco se ejecuta la animación de énfasis toco y toco entonces igual también yo podría hacer que no necesariamente sea con el con el ratón sino que también sea después del anterior o lo que sea pero ahora mismo vamos a dejar ahí vamos a suponer que va bien que sea después del anterior que está bien ok ya está que más aquí también indicarte una cosa que como este video es de internet entonces cuando el presentador esté haciendo uso de estas diapositivas y presentando tendría que estar en una computadora con acceso a internet para poder ejecutar o darle play a ese video bien tendría que estar en conexión a internet pero no muchas veces es así no siempre es así a veces estamos presentando en una computadora que no está conectada a la internet en ese caso no podría darle play al video porque no tendría internet entonces lo que se puede hacer es descargar el video de la internet e insertar el video ya no en línea sino insertar el video recuerda que había dos opciones acá video habíamos usado esta pero podríamos usar video desde este dispositivo y con eso garantizamos que aunque no existe internet en el momento de la presentación aunque no haya internet en el momento de la presentación pues igual se puede ejecutar el video entonces también podría ser interesante mostrarte cómo descargar un video de YouTube si tú pones en Google descargar video YouTube bien vas a encontrar varios lugares que te permiten hacer eso bien ahora hay que tener cuidado bien porque esos lugares como son gratuitos viven esos sitios de internet viven de la publicidad entonces normalmente están plagados de publicidad entonces hay que tener cuidado donde hacemos click porque a veces con tal de que hagamos click en sus publicidades nos dicen pues para descargar el video haz click aquí ya uno que tiene la experiencia sabe cuál es publicidad cuál es mentira muy bien pero digamos que nos ofrecen un servicio gratuito pero hay que tener mucho cuidado con esa publicidad que nos presenta porque nos lleva a un sitio luego a otro y a otro y ya en vez de descargar el video pues ya nos interrumpieron ¿no? entonces para descargar el video tomamos la URL del video nos vamos a por ejemplo acá a esta herramienta y acá tengo un lugar donde pegar ese video fíjate como me aparecen estos enlaces estas pantallas es publicidad miren tengo que tener paciencia decirle cerrar mira que se abre otra pantalla tengo que cerrarlo me está preguntando si le quiero dar permisos para que me notifique cosas y tengo que decir que no porque si no luego cuando estoy navegando en internet comienzan a aparecerme estas publicidades y es fastidioso entonces si lo voy a presionando cerrar se vuelve a abrir otra tengo que tener mucha paciencia ¿bien? y otra más y por fin ya se cierra como 3, 4 veces ya por fin se cierra ¿no? listo otra vez fíjate aparece otra más y aquí finalmente ya pego una vez que pego la URL espero un momento y me va a dar la opción para descargarlo ahí está ahí está el video que voy a descargar otra vez publicidad y le puedo decir descargar acá está el video en alta resolución es de 8 megas le doy a descargar y ya tengo ese botón acá para descargar cuando le dé clic otra vez me va a ir a publicidad otra vez cierro y ahora sí creo que finalmente ya por fin me lo está descargando ¿ok? tiene que tener ahí algo de cuidado ya lo tengo en mi computadora bien está aquí en descargas fíjate es este video ahí está ese es el video ya está en mi computadora en mi decoro entonces ahora sí ya lo puedo insertar en PowerPoint para garantizar miren voy a borrarlo el que está de internet lo borro y voy a insertar video de ese dispositivo y tomo ese archivo que acabo de descargar insertar y entonces también aparece aquí ya lo ajusto al tamaño que necesito para que parezca que está sobre la tele y un poquito para arriba y acá ya está con eso garantizo que aunque no tenga internet cuando esté presentando pues igual se puede hacer play fíjate que bien ahí se ejecuta ya no de internet sino del disco duro bien cuando yo grabe el archivo el archivo estará incrustado dentro del el archivo de video estará incrustado dentro de la diapositiva es decir estará incluido dentro de la diapositiva bien ya está ¿cómo vamos? a ver ¿será que me he quedado solo? me voy quedando solo los valientes nada más se quedan los valientes bien ya casi lo tenemos miren vamos a ver vamos a presentar tenemos aquí listo tenemos esto tenemos las animaciones de énfasis bien y tenemos nuestro video esto comienza a ejecutarse genial bien ok ya está ahora sí viene aquí el acto de magia ¿no? el acto que va a ser el efectito ¿no? este efecto cumbre de la noche de la clase ¿qué es lo que hace? ¿cómo cómo trabaja ese efecto? el cambio entre diapositiva y diapositiva se llaman transiciones ¿no? una cosa son las animaciones que se aplican sobre los elementos y otra cosa son las transiciones que se aplican sobre las diapositivas entonces tomo la diapositiva 2 y voy a transiciones muy bien y podría por ejemplo pues ponerle y dividir muy bien y tendría este efecto miren voy a la primera arranca así hago clic para pasar a la segunda y se va a aplicar la transformación dividir toco entonces ahí más o menos se logra más o menos lo que he mostrado en el modelo pero no es esa animación o transformación la que he mostrado ¿bien? y aquí también otra vez tenía que tocar y dar a dividir y aquí otra vez tocar y dar a dividir y veamos más o menos cómo queda ¿no? toco y ahí está más o menos que se parece ¿bien? toco y más o menos pero no es exactamente el que presenté y toco bueno se ejecutan las animaciones toco y ahí estaría la última diapositiva ¿bien? pero no es esa la transformación que se usó ¿bien? la que se va a usar es voy a tomar nuevamente la 2 y la que se va a usar es esta que dice transformación que existe hace varias ediciones de PowerPoint fíjate esa transformación lo que hace es ese efecto que veíamos toco otra vez la tercera transformación y toco otra vez la cuarta transformación voy a la primera y veo que el resultado ya es fíjate ha dado clic mira qué cosa más hermosa ¿bien? mira qué cosa más hermosa ¿bien? y mira qué bonito quedó nuestro trabajo a pesar de que quien lo hizo yo esto es bastante malo en combinación de colores ¿no? en gustos ¿bien? pero a pesar de eso yo creo que no me ha quedado tan mal algo novedoso se logró hacer ¿cierto? a ver no sé qué opinas tú muy bien a ver qué opina la audiencia ¿te ha gustado ese tipo de presentación o no? bien bien Jennifer hago una consulta está pendiente queda pendiente para la próxima clase insertar los vínculos lo haremos el día sábado y además el día sábado también veremos algunas otras opciones que son muy útiles sobre todo cuando tenemos muchas láminas muchas páginas en esa diapositiva bien hasta acá llega la clase del día de hoy el momento en que me hagas tus preguntas si es que las tuvieras cuéntame habla ahora o calla para siempre ¿sí? Gracias.